No vayas a Guerrero mi nena, no te olvides de Coyuca La puerta de oro de la costa grande y rodeada de palmeras Tienen lugares y una gran belleza, como sus aguas Sus mujeres son como princesas, ay que belleza Cuando vayas a Guerrero mi nena, no te olvides de Coyuca La puerta de oro de la costa grande y rodeada de palmeras Tienen lugares y una gran belleza, como sus aguas Sus mujeres son como princesas, ay que belleza Cuando vayas a Guerrero mi nena, no te olvides de Coyuca Mi nena, cuando vayas a Guerrero mi nena, no te olvides de Coyuca Mi nena, cuando vayas a Guerrero mi nena, no te olvides de Coyuca Mi nena, cuando vayas a Guerrero mi nena, no te olvides de Coyuca Súbele, súbele